La ciudad fronteriza de El Paso se ha convertido en los últimos días en uno de los epicentros de la COVID-19 en Estados Unidos, algo que ha hecho que disminuya el empleo y sus residentes se han visto afectados en su economía. Itzel Chávez es una de las pocas personas que pasea por las desérticas calles de la ciudad. Ellos han visto en los últimos meses como la inmensa mayoría de los negocios locales de las calles comerciales de El Paso con una población cercana a los 700 mil habitantes han empezado a quebrar, así lo evidencia Pablo Menchón. Lo cierto es que sin mexicanos que puedan cruzar los puentes internacionales para consumir y con altos porcentajes de pobreza, la frontera está ahora en jaque por el coronavirus.